Y a lo que se avecina a la vuelta de la cena viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y su traje agua marina van besos de contrabando Y donde más no cae un alma y se mete a darse caña con freído por el mismo ragatanga El billet que lo conoce totalito de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video